¿Qué le parece si vamos a la política nacional? Aquí en ADN 40, pues ya estamos prácticamente en el registro de la recta final de las pre-campañas y invitaremos a los dirigentes de los partidos, a sus voceros nacionales, a que nos vayan haciendo la evaluación de cómo va el proceso electoral. Y por eso está aquí en el estudio de ADN 40, como le anunciamos ayer, Manuel Granados, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto tenerte aquí. Muy buenas tardes, Néstor, como siempre, a tus órdenes y de la audiencia. Pues estamos viendo un proceso electoral que de pre-campañas, yo prácticamente estamos ya en las campañas electorales, vamos el día 11 a terminar lo que es el periodo de este, digamos, proselitismo, y le voy a poner comillas, interno, ¿no?, porque está totalmente ya abierto a la ciudadanía, y quiero pedirte tu evaluación, ¿cómo van?, ¿cómo ves hasta este momento las pre-campañas? Porque además es la presidencial, es la jefatura de gobierno y son nueve estados de la República. Bueno, en primer término decir que vamos en el camino correcto, en la ruta adecuada, en la coalición electoral que hemos conformado Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PRD, con Ricardo Anaya como nuestro precandidato, sin lugar a duda hemos visto su crecimiento, su posicionamiento, hemos visto cómo se consolida también nuestra propuesta como frente, y lo mismo estamos haciendo en las entidades federativas. ¿Cómo se ha decidido el tema de la participación política para cada uno de los partidos políticos? De acuerdo a la ponderación electoral que cada uno de nosotros tiene. Quien gobierna es quien decide la metodología y elige al candidato o candidata para que sea nuestro abanderado o abanderada en las entidades. Después de la operación política, sus gobernadores, sus alcaldes, donde tienen la presencia son los que tienen la operación, los que tienen, digamos, el mando del territorio, y también la experiencia dice que hasta los recursos. Bueno, hoy tenemos, por ejemplo, Acción Nacional en el PRD y en las coaliciones que hemos conformado 16 entidades del país gobernadas por Acción Nacional, por PRD o por coalición. Es decir, gobernamos la mitad del país frente a 15 entidades que gobierna el PRI y una en el Partido Verde Ecologista. De estas, cerca del 49% de habitantes, de personas que están integradas a la lista nominal, residen en estos 16 estados. Ahora, las encuestas es un tema que, la verdad, no queremos ni tocar porque, sin duda, sin duda, hemos visto sistemáticamente que en los últimos dos sexenios, las dos últimas elecciones presidenciales, han sido instrumentos que ya no dan para decirnos cuál es el ánimo real de la sociedad, a dónde se va a orientar el voto. ¿Qué están haciendo en la coalición para convencer a la gente, para garantizar que van a votar por ustedes? Bueno, nuestro discurso, la propuesta, es diferente a las otras dos. Es decir, primero, esta coalición genera un acuerdo para tener una agenda legislativa común, un piso mínimo, de temas que serán el cambio al régimen, es decir, las reglas del juego. Las reglas del juego con las que hoy tenemos son de 1824, que cambiaron en 1857, que se modificaron en 1917 para concentrar el poder en una sola persona. Política interior, política exterior, seguridad, ejército, marina, fuerzas armadas, hasta suspensión de garantías, decisión para las ternas de los ministros de la Corte. Es decir, ese es un esquema que tenemos que revisar para que todos los ciudadanos, para que todos participemos en la toma de decisiones, en una política de mayor apertura democrática, a través de plebiscito, referéndum, iniciativa popular, incluso revisarlo de la revocación del mandato. Pero de eso ya se ha dicho mucho, Manuel. A ver, cambio de régimen real. Vamos a tener un régimen parlamentario, vamos a tener un régimen semiparlamentario, se va a mantener el régimen presidencial. ¿Qué es el cambio que quieren hacer realmente? No vamos nosotros a permanecer con el régimen presidencial. Primer punto. ¿Hacia dónde vamos a orientarnos? Tenemos que tener mayoría en el Congreso. Porque si no tenemos mayoría en el Congreso, pues difícilmente podemos generar también estas condiciones. Por eso estamos cuidando claramente todo lo que tiene que ver con nuestros candidatos y candidatas para efecto de generar estos temas. Dile a la gente, ¿pero qué quieren hacer con el país? Bueno, primer término, disminución de la violencia. Que las familias mexicanas recobren la tranquilidad y la paz en todo el país. Tenemos índices que nunca antes había tenido este país y por tanto el primer eje es la disminución de la violencia. El segundo eje, ¿cómo acortamos la distancia de las desigualdades? ¿Cómo generamos que tenga las personas, las familias, ingreso seguro a través de lo que hemos llamado desde el PRD, pues el ingreso básico, la renta básica, Acción Nacional, el ingreso básico universal, pero que son coincidentes en términos de garantizar que justamente las familias mexicanas tengan ese piso mínimo también de ingreso frente al desplazamiento tecnológico, frente al desplazamiento también de estos esquemas que vemos hoy a nivel mundial, en donde ya no se utilizan personas para la prestación de servicios. Entonces, eso es muy importante también reafirmar. Y lo otro tiene que ver con esta revisión profunda del Estado mexicano. ¿Qué hacemos para el combate a la corrupción? ¿Qué hacemos para que no haya impunidad y que esto se genere a través de esquemas de mayor participación en donde los ciudadanos hoy por hoy tengan también un papel puntual, ejemplar y sobre todo decisivo en la formación de la política pública? Nos queda menos de un minuto, Manuel. Dinos en pocas palabras, ¿cómo resumen hasta este momento las precampañas en general y para el Frente? Bueno, muy exitosas. En el Frente hemos consolidado nuestra propuesta, hemos consolidado la idea de cambiar a este país. Tan es así que, bueno, los números nos dan ahora para tener la preferencia a nivel nacional. Estamos cerrando entre cuatro y cinco puntos de quien ha estado por mucho tiempo al Frente. Sin embargo, hoy estamos muy cerca de poder tener este esquema de ganar la presidencia de la República, de ganar el Congreso y ganar las gubernaturas. Muy bien, pues Manuel, te agradezco mucho. Tenemos todavía muchos asuntos y temas de que hablar. Dijiste muchos, pusiste muchos cómos. La idea será que platiquemos ya a profundidad de los qué es, para que la gente sepa, pues, dónde está y cómo está afinada la propuesta de gobierno. Y como ya quedamos, te vamos a ver aquí en ADN 40 todos los lunes. Vamos a ir, tenemos audiencia que viene buscando información durante todo el día. Ahí vamos a ir ajustando los horarios. Con todo gusto, estaré muy pendiente para estar participando con la audiencia y sobre todo dar los avances que tenemos en cada una de las entidades federativas. Gracias, Manuel Granados, presidente de Nación del PRD, por estar aquí con nosotros esta tarde. Gracias. Hasta luego.